Crecen las denuncias por parte de médicos rurales, residentes e internos porque no aparecen en la priorización para la primera fase de la vacunación. Hoy realizaron una Twitteratón, donde le piden al gobierno y a las IPS donde trabajan que los incluyan. Un SOS lanzaron a los médicos internos y residentes en el país al gobierno nacional para ser vacunados en la primera etapa del plan de vacunación. Jóvenes como Sebastián Galvis, que tiene contacto con pacientes con COVID y con sospecha de este virus, no están priorizados. Los médicos internos y residentes fuéramos incluidos en la etapa 1 porque los médicos residentes rotamos en todos los servicios, rotamos en hospitalización, en urgencias, en las UCI, sin consultas cernos y estamos expuestos constantemente al virus. Inclusive vemos pacientes asintomáticos que pueden tener el virus y nosotros no sabemos. En Antioquia aseguran que 300 médicos no aparecen dentro de las listas. Hoy estamos haciendo el llamado y una Twitteratón por la voz de los internos, residentes, especialistas y personal de apoyo que aún no cuentan con priorización en la plataforma MiVacuna del Ministerio de Salud. Hemos advertido formalmente que todavía faltan muchos profesionales sin priorización de la etapa de las vacunas y esto nos preocupa. En Cundinamarca y el Valle del Cauca, según la asociación, 600 residentes e internos también estarían por fuera de las listas. Conozco casos aislados y son muy poquitos, una excepción de residentes que ya están asignados a la etapa 1, pero son excepcionales. Aquí en Cali sí mucho conozco 3 o 4 y son más de 300 residentes en el Valle del Cauca. Me parece muy raro porque el médico de servicio social obligatorio es un médico de planta nombrado por resolución por la gobernación. De acuerdo con el Ministerio de Salud, son las IPS las encargadas de actualizar el listado de las personas que trabajan en sus instalaciones y que entran en la primera línea de atención. Hasta el próximo 20 de febrero hay plazo para que estas prestadoras postulen a sus trabajadores. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, por medio de su cuenta de Twitter, manifestó que esta población efectivamente debe estar priorizada.